Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Ya estamos en condiciones de tomar contacto, de hecho ya tomamos contacto con la licenciada Virginia Gawel, vía telefónica. Y vaya que ella brinda herramientas para el desarrollo cotidiano, o mejor dicho, para saber cómo hacer, ¿no es cierto?, para vivir esto que nos acontece durante todo el tiempo. Bienvenida, Virginia Gawel. Buen día, Rosita Hernández, ¿cómo estás? Buen día. Qué hermoso día, regalo total. Exactamente, muy bonito día. Aquí estamos. ¿Pudiste adelantar el tema? Ah, tenés la pregunta, porque está tan linda redactada esta pregunta. Vos sabés que sí, lo que no logré, lo que... Ah, que es un presentimiento. Sí, exactamente. Pasado, ¿no es cierto? ¿Tenés el mensaje de la escuchante? Tengo el mensaje de la escuchante. Lo que no tenés es el nombre. Lo que no tengo es el nombre. Bueno, así que nos va a pedir, nos va a tener paciencia y le pedimos disculpas porque no recordamos, claro, me reenvió Rosita la pregunta, pero quedó perdido el nombre porque son muchas las personas que se comunican. Así que, bueno, a la persona que es una niña, una mujer, que ha hecho este mensaje, muchas gracias. Y vamos con el tema de los presentimientos. Pero yo le pedí, les cuento a todos, a Rosita, que leyera la breve historia. Sí. Porque posiblemente muchos de ustedes se sientan identificados con cosas similares que les pasaron. Y me gustaría hacer una descripción de cómo esto, que lo hemos vivido todos y lo han vivido nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, hoy en día es un tema que está dentro del área científica hace muchas décadas y hoy más que nunca. Así que si querés leerle la pregunta, nos apoyamos en ella, Rosita. Así es. Dice, hace ya casi dos años les conté que quiero entender un poco sobre la experiencia que viví con mi perro. En el sueño vi cómo salimos de paseo, cómo a diario lo hacíamos. A medida que íbamos caminando, mi perro se notaba más joven. Llegamos a un árbol al que siempre visitábamos. Él continuó un poco más y volteó a mirarme. Yo no pude pasar, sentía un límite invisible. En ese momento me boleó la cola y miró hacia adelante. Luego volvió a mirarme y comprendí que tenía que irse. Le dije que sabía que lo iba a hacer y que estaba bien. Le agradecí todo su amor y dije, puedes continuar tu camino. Cuando desperté, sabía que pronto partiría. Su salud se deterioró y poco después tuve que practicarle la eutanasia. Lo sorprendente para mí fue que un mes antes del 14 de julio yo me preguntaba qué había de especial. Lo sentía y expresaba, no sé qué es lo que se me olvida, pero sé que hay un acontecimiento muy especial. Tres días antes de la fecha, mi perro empezó a convulsionar. Le hice todo lo médicamente posible y el 14 tuve que ayudarlo a partir. Y bueno, aquí es donde ella pide que la ayudemos a entender esta experiencia. Claro, que es este tipo de fenómeno. Lo que nuestra escuchante cuenta seguramente resuena en muchas personas de quienes siguen esta columna. Diciendo, uh, sí, a mí me pasó también y a mí me pasó con el amor de mi vida que yo lo soñé, etc. Y a mí me pasó con un accidente y tuve un sueño y tuve un resentimiento. Y me sentí mal justo cuando a mi hermana le estaba pasando algo. Y puede ser que haya alguien también escéptico a estas cosas que escuche nuestra columna también. O se haya encontrado en forma, entre comillas, casual con este audio. Pero piense, bah, esas son supercherías. O sea, si ella sabía que estaba enfermo, lógico, soñó eso y listo. Los sueños además no significan nada. Supongamos que alguien escépticamente dijera eso y tendría total derecho de pensarlo así. Me gustaría poner por lo menos dos marcos a lo que voy a contar basándome en esta experiencia. Porque hay dos cosas allí. Sí, hay un sueño, pero dentro del sueño hay una experiencia de aprendizaje. Hay una comprensión. Es más bien como una experiencia onírica. No es un sueño solamente, no pareciera ser un sueño solamente simbólico. Que se pueden decodificar para ver qué quiere decir el inconsciente. Una de las cosas que quería decir es que yo me gradué en 1984. Muchos de nuestros escuchantes no habían nacido, estaban en la encarnación anterior. Y yo andaba ahí estudiando y dando materias libres y tratando de recibirme lo antes posible. Porque no aguantaba más todas las cosas que aprendí en la universidad y que muchas de ellas sabía que nunca más iba a usar. Porque era una psicología vieja. Algunas universidades todavía están obsoletas en sus programas. Pero bueno, hay un cambio importante en la psicología. Sin embargo, dentro de las materias que tenía, tenía una que investigaba este tipo de fenómenos. Después se sacó en la carrera, muchos años después. Pero investigaba los fenómenos intuitivos. Lo que de manera casera, uno dice, tuve una corazonada. Tuve un presentimiento. Un presentimiento que es sentir antes de que un hecho ocurra. Hay veces en que uno tiene un presentimiento de algo bonito. O sea, me levanté, he hecho una campanita. La verdad, era un día común. No tenía por qué ser. Y de pronto, a la tarde, suena el timbre de mi casa. Y era la mejor amiga de mi infancia. Por ejemplo. O un presentimiento de que algo no está bien. De que algo está por pasar. De que un ser querido no se encuentra bien. Entonces, el presentimiento existe. Y lo que quiero decir es que es una de las áreas de la psicología más estudiadas. Porque justamente las ciencias, que son muchas, las que estudian inclusive la psicología, necesitan encontrar explicaciones. Y tengo que decir por qué fue tan estudiado esto. Los fenómenos no convencionales. Los fenómenos no sensoriales. Se llaman técnicamente fenómenos extrasensoriales. Porque no hay exactamente en general una información a través de los sentidos acerca de aquello que está por suceder. Enseguida vuelvo a esta idea. Pero percepción extrasensorial significa eso. Las siglas en general están en inglés en los libros. E-S-P. Extrasensorial perception en inglés. En general están en inglés. Están la sigla en inglés. Percepción extrasensorial sería entonces la percepción en donde no median los sentidos. O sea, uno puede percibir algo que va a pasar más adelante en el tiempo. O que está pasando más allá de lo que mis sentidos puedan percibir en el espacio. O sea, más allá de lo que la mente ligada a la materia pueda percibir. O sea que un ser humano puede percibir que su hija está teniendo un accidente a miles de kilómetros de distancia sin que medie ninguna información sensorial. Entonces eso sucede, siempre sucedió. Hay muchísimas historias al respecto. Hay unas que se me ocurren muy sencillas. Muchos han leído seguramente algún libro o han escuchado hablar seguro del complejo de inferioridad. Seguro. Todos nosotros, sobre todo en Argentina que tenemos un lenguaje tan psi, todos decimos este tiene un complejo de inferioridad. Mirá la ropa que se pone o el modo en que habla, qué arrogante. Debe tener un complejo de inferioridad. Bueno, el creador de esa expresión, Adler se llamó y no tenía nada que ver con algunas cosas que se venden. Adler escribió sobre el complejo de inferioridad y bueno, había un único manuscrito que tenía que mandar a una editorial a New York. Creo que era a New York. Sin embargo, tuvo un sueño y un presentimiento. Le dijo, retira el paquete de la encomienda. No lo mandes. Ya lo había enviado. No lo mandes. Así que corrió a la mañana siguiente a retirar del correo que no se mandara esa encomienda. En donde estaba el único manuscrito de un libro gordísimo que le debe haber tardado años en escribir. El libro iba a viajar en el Titanic. O sea, ¿qué le hizo a este hombre tener un presentimiento fuera de toda lógica al Titanic? Si le iba a pasar algo, no iba a ser que se hundiera. Ninguna lógica indicaba eso en aquella época. Entonces, todos nosotros tenemos esos presentimientos. Como la ciencia se puso a investigarlo, ¿cuál fue el motivo por el cual los científicos empezaron a investigar esto antes de que yo naciera? Yo nací en el 61. Antes de que yo naciera. Para los años 40 y pico se empezaron a estudiar estos fenómenos. ¿Por qué? Porque como se descubrieron los antibióticos. Con fines bélicos. O sea, si pudiésemos tener un control sobre estos fenómenos, podríamos captar extrasensorialmente cuál es el plan del enemigo. ¡Chachán! Entonces, si el enemigo planea tirar un torpedo hiper-ultral, la madre de todas las bombas, a través de no sé qué vehículo, poder saber primero cómo construyeron esa bomba, entrando a la mente de los que la construyeron, etc. Bueno, entonces, se puso dinero para las investigaciones. Que yo sepa, finalmente, no se usa con fines bélicos, pero sí se pudo saber mucho de esto. O sea, que si ustedes ponen percepción extrasensorial, la Wikipedia les va a contar que son patrañas pseudocientíficas. Y la verdad, no. La Wikipedia no siempre está bien informada porque la hace cualquier colaborador. Lo cierto es que hay investigaciones universitarias muy serias al respecto de esto. ¿Cómo se hace para que algo sea serio, Rosita? Bueno, vos seguramente lo sabrás, pero vale la pena mencionarlo. Para que una investigación sea seria, tiene que pasar por un filtro de estadística. O sea, si uno quiere presentar una investigación en una revista científica, tiene que pasar todo el tamiz de investigación para que uno diga, bueno, tal medicamento se puede usar. Entonces, se utiliza el efecto placebo, se tiene que usar en tal dosis, en tal concentración. O, psicológicamente, se puede decir que tal cosa que produce un trauma, que produce tales efectos. Y se investiga científicamente el trauma de guerra, por ejemplo. Se investiga a los que vienen de la guerra, cuántos tienen insomnio, cuántos tienen el fenómeno del flashback, o sea, el repetir las escenas traumáticas, contra los que no tienen ese tipo de experiencia vivida. O sea, ciencia es número. Y el fenómeno que está describiendo nuestra escuchante, está tamizado por el filtro de la ciencia. ¿Puedo hacer una bajada hacia un tema que nada que ver? Sí, sí, como lo oí. ¿Me das permiso? Aterisco. Sí. Estamos ahora, hoy es 28 de enero del 2020. Al día 28 de enero del 2020, en los países en donde el aceite de cannabis se vende alegremente en jeringas, y te dicen, tómate una gotita, y te dicen, tómate dos, diluíla en aceite de coco, tómalo a la noche, no la tomes... A ver, quiero decir que se ha vuelto el furor del aceite de cannabis en jeringa. Cuidado, porque eso no tiene el rigor científico. Este país tendría que investigar y terminar sus investigaciones o tomar investigaciones de otros países para saber si una persona puede hacerle muy mal el aceite de cannabis. En lo personal, lo he usado para la fibromialgia, y las dos experiencias que yo tuve no se las desearía a nadie. O sea, no se sabe cómo interactúa con determinado medicamento, no se sabe la dosis, no se sabe quién lo hizo, qué concentración tiene. Entonces, cuidado, porque es lo más común, es como un aspirino hoy en día. Sí, yo la tomo por los dolores de cabeza, sí, yo porque no puedo dormir, a mí me duele la rodilla y tengo un juanete torcido. Guarda cuidado con el aceite de cannabis. El aceite de cannabis tiene que venderse en la farmacia, como en un país serio. Y para eso tiene que pasar por las pruebas científicas para saber que si lo combinás con el medicamento que tomás para la gota, o para el dolor de cabeza, o para no sé qué, te puede volver psicótico. O sea, uno puede terminar en un neuropsiquiático con el aceite de cannabis. O sea, no es así como se está usando. Las mamás están haciendo eso para los nenes epilépticos porque en un país serio tendría que ya estar vendiéndose esto copiando fórmulas de otros países, que ya se vende esto homologado. Entonces, cuidado, esto no se mezcla con lo otro, no las embarazadas, no a un niño de tal edad. Entonces, cuidado, cuidado con el cannabis que anda dando vueltas, porque pueden tener una experiencia muy grave. Entonces, tomá lo que a mí me hace bien, yo te presto, yo te presto. Cuidado, estamos hablando de prestar un arma. Así que bueno, esa es mi nota al pie. Sigo con los fenómenos extrasensoriales, pero primero te pido ayuda a vos para volver al tema, Rosita. ¿Me querés ayudar con alguna pregunta o sigo? Contame, por favor. Primero quiero decirte que descubrí finalmente, encontré la forma, ¿no es cierto?, de hallar quién postula un tema. Sí. Es Ángela de Medellín. Ah, Ángela, gracias, Ángela. Qué lindo, Medellín. Sí, es Ángela de Medellín. Y por otro lado, lo que vos comentabas respecto a esta persona que le decía no mandes el manuscrito, ¿no es cierto?, en el Titanic. Sí, sí. Me hizo recordar de ocasiones en las cuales, bueno, uno, por ejemplo, no viajó, ¿no es cierto?, por distintas razones y resulta que después hubo un accidente y, bueno, suponete, se mató toda la familia, estoy diciendo algo horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es ese presentimiento que uno tiene de decir, no, no voy a viajar. Exactamente. Es más, a veces uno dice, no voy a viajar, pero dice, déjate de pavados, o alguien le dice, y viaja igual y no la pasa bien. Claro. Lo que yo no querría, acá hago un cartel subrayado, grande, con muchos colores, lo que no querría es producir miedo en nadie con esto. Simplemente ponerlo a la luz de que esto existe y también, como en todos los fenómenos, existe el presentimiento que no es tal. El presentimiento que no es tal. Entonces, me gustaría hacer este distingo en base a la pregunta que vos haces, porque los fenómenos extrasensoriales existen. Son, en principio, tres. Los voy a describir y luego voy a hablar del falso fenómeno para que uno no viva asustado. Vale. O voy a hablar primero del falso fenómeno. Hay veces en que tenemos traumas que no sabemos que tenemos o que sí sabemos que tenemos. Entonces, hemos visto un accidente, la noticia ha pasado a alguien cercano. No. Entonces, tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder si viajo de vacaciones. En realidad, lo que está pasando es que se le ha asociado en su inconsciente el viaje que va a hacer con algo que ha vivido otra persona, con algo que vio el noticiero y está intoxicada de información, con algo que le contaron cuando era chico uno. Entonces, es un falso presentimiento y es necesario poder discernirlo, porque hay veces en que simplemente tenemos miedo, no sabemos por qué es. Y hay veces en que eso que sentimos es, primero, porque algo se nos ha despertado con un olor, con algo que nos dijeron, con una información de algo que le pasó a otra persona y uno tiene miedo de que a uno o a un ser querido le pase lo mismo. Entonces, ese miedo creemos que es un presentimiento, pero en verdad no lo es. A veces es un temor y otras veces tenemos otro presentimiento igual de grave. Yo soy lo jorobal con esto, perdonen. Uno dice, yo presiento, Rosita, que ese es el amor de mi vida. Porque, fíjate vos, fuimos a la misma escuela, vos podés creer. Y sí, mira, en Luján había tres escuelas en esa época, a una de las tres fuimos. Entonces, escuchan la misma música que yo. Les gusta Serrata igual que a mí. Y sí, generacionalmente escuchamos la misma música. Entonces, yo tengo el presentimiento de que esto va a ser un amor como el de ninguno. Esto va a ser para toda la vida. Y bueno, yo pondría en remojo el presentimiento. Si yo fuera su terapeuta, les diría, mira, mi amor, tomemos esto como algo que vos sentís. Pero vamos a ponerlo a la luz del sentido común y veamos los hechos como se desarrollan. Porque por ahí el presentimiento son 397 novelas de corintellado que te has fumado. Google en los más jóvenes. Que son todas novelas rosas de amor y qué sé yo. Y si no, las novelas turcas de hoy o lo que sea. Más todas las historias que escuchamos desde siempre. Y uno quiere que sea mágico y que sea asincrónico. Pero el presentimiento hay que ponerlo siempre a la luz de los hechos. Entonces, uno presiente que es el hombre de su vida o la mujer de su vida. Acabo de descubrir que me ha metido los cuernos, que soy infiel horriblemente. Pero yo sé que es el amor de mi vida. Entonces, lo voy a perdonar porque está confundido. Porque cuando era chico no sabés. La madre, etcétera. Bueno, cuidado con sobrevaluar lo que sentimos que es un presentimiento. Porque puede ser un falso presentimiento. Primero, en este caso sería un deseo que convertimos en presentimiento. O un temor que convertimos en presentimiento. Y puede no ser presentimiento alguno. Simplemente es algo que yo deseo que suceda o algo que temo que suceda. Hay que filtrarlo a la luz de los hechos. Y si querés ahora vamos a los tres tipos de percepciones extrasensoriales que existen. Muchos de ellos que se manifiestan en sueños. ¿Querés que lo describa ahora o mejor después de la pausa? Mejor después de la pausa, Virginia. Vamos con esto directamente a la pregunta de Ángela entonces. Sobre lo que a ella le pasó y lo que puede ser que significa. O sea, ¿qué le pudo haber pasado a Ángela? Y para eso voy a tener que describir los tres tipos de percepciones extrasensoriales que existen. ¿Y por qué esto es tema de las ciencias hoy? ¿Y dónde lo pueden hallar los que quieran taparle la boca a los escépticos? Decir, mirá, yo escucho a una mujer rara que habla por radio y que dijo que googleáramos tal cosa. Y acá tenés, ¿ves lo que dicen los científicos? Así que bueno, después les voy a contar dónde pueden googlear eso. Me quedo esperando. Bueno, cortito, ¿eh? Ya estamos en condiciones de retomar el contacto con la licenciada Virginia Gawel. Hablando sobre qué es el presentimiento. Y bueno, ya dando detalles mucho más importantes, ¿no, Virginia, respecto a esto? Aquí estamos. Es muy, me parece muy importante darle espacio a saber que es válido comprender esto, científicamente válido. Y hoy en día, mirá, hay, creo que alguna vez en otra columna lo he mencionado, pero en esta cabe muy, muy específicamente. Hay una comisión de científicos, de 90 científicos, que en 2018 firmaron, perdón, un manifiesto de unos 17 ítems, me parece que son, en donde particularmente señalan la importancia de investigar con todos estos temas. Porque la ciencia de avanzada, desde los años 40, en que aparece la mecánica cuántica, la física cuántica, después aparecen las neurociencias contemplativas, la epigenética, son ciencias de avanzada que requieren investigar con mucha seriedad este tema. Pero además, ¿sabes, Rosita? Los psicólogos deberíamos saber que esto existe y validarlo. Saber, validarlo significa, sí, no estás loca, no estás loco por haber tenido este presentimiento. Esto es normal, acontece en la psique, no solamente humana, sino también de los demás animales. Por ejemplo, si uno se remite al tsunami este tan grande, creo que fue en Haití, ¿verdad? La primera vez que se escuchó la palabra tsunami, que fueron miles y miles de personas que fallecieron. Los animales, el día anterior, todos los animales de lo que vivían cerca del mar, migraron hacia lo alto de las montañas, aún los que no eran de montañas. Con lo cual, los pueblos originarios hicieron lo mismo, porque confiaron en el presentimiento de los animales. Es decir, que quien entendió que los animales estaban sabiendo que algo tremendo iba a pasar, confió en que el animal tiene la aptitud para el presentimiento. Y nosotros no debemos olvidar que somos animales humanos, somos mamíferos. O sea, que tenemos, como todos los demás, para sobrevivir, una estructura que nos permite presentir. Hay veces, y podría ser el caso de Ángela, que el presentimiento se fundamenta también en cosas que hemos visto, o lido, escuchado, que nos indicaba que algo mal iba a pasar o que algo iba a pasar. Quizá los animales sintieron, esos del tsunami, una variable en la presión ambiente, un viento diferente. Escucharon un sonido del mar que no era normal. O sea, que los sentidos muy abiertos de los animales sensorialmente, les informaron que algo diferente estaba pasando, pero eso lo convirtieron en un índice de acción. Hay que huir hacia la montaña. Y allí ya hay una inteligencia profunda que dice lo que va a pasar. Dice que eso no es bueno. O sea, convierte esa impresión sensorial sutil en una respuesta de acción. En el caso de Ángela, ella debe haber olido, visto, sentido sensorialmente, valga la redundancia, que su animalito iba a partir, que estaba gravemente enfermo. Lo que no previó es que eso iba a derivar en convulsiones extremas y en la decisión de ayudar al animalito a partir. Entonces, su inconsciente lo que hizo fue procesar información sensorial, como lo que vio, tocó o lió, con algo no sensorial que fue el cuándo. Esto ya está por partir. Y el inconsciente lo transformó en algo de índole, si querés, espiritual. Algo de belleza y algo que se repite en los sueños de millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Soñar que alguien que va a partir atraviesa un umbral. Un umbral como un puente, como un arco iris, como un algo intangible. Y hay veces en que cuando alguien partió, viene hacia ese umbral y es uno el que va hacia ese umbral y se encuentra y se abraza con el ser querido que partió. Y algo no sensorial acontece que queda impreso en la emocionalidad de quien lo vive. Y pudo despedirse de aquella persona que murió en un accidente sin poderle decir adiós. O que murió a la distancia sin poderle decir adiós. Entonces, hay fenómenos sensoriales sutiles y hay fenómenos no sensoriales. Los no sensoriales, como decía antes de la pausa, se clasifican en tres según la ciencia. Y decía, entonces, el que quiera ver este reporte lo va a encontrar en un sitio web que se llama Galileo Comisión, con doble S. Y hay una versión en español del reporte Galileo. Y lo firmaron, decía, 90 científicos de las 30 mejores universidades del mundo. Empezando por Stephen Hawking, que cuando él firmó, por supuesto, todavía estaba vivo y adhirió a lo que allí se enuncia. Y una de las cosas que se enuncian en ese reporte es que la conciencia es capaz de tener información más allá del tiempo y la distancia. Es decir que los fenómenos extrasensoriales existen, se manifiestan en sueños premonitorios o en percepciones no sensoriales durante la vigilia. A eso llamamos presentimiento. Tuve el presentimiento de que me iba a llamar mi primo, que hace años que no me llama. Pero yo esa mañana amanecí pensando en él y dije, y anoté en un papel, me va a llamar o va a aparecer tal persona. Entonces después puedo mostrar, le conté a mi hermana sobre esto. Y a la noche llamó mi primo. Yo tuve el presentimiento. Entonces, hay tres fenómenos. Uno es el presentimiento mientras está aconteciendo el hecho, pero está aconteciendo a distancia tal que ningún sentido puede percibirlo. Yo suelo contar un hecho de 1931, cuando nació mi madre, que perdió a su madre, mi abuela. Mi abuela murió a los 21 años de edad. Les cuento a los que no conocen la historia. Mi mamá tenía seis meses de edad. Mi abuelo, el padre de mi madre, escribe a la familia de Juana, mi abuela, que Juana había muerto. Las cartas iban en barco, por supuesto. La carta de mi abuelo se cruza en el mar con una carta que había mandado la mamá de Juana. La mamá de Juana había soñado que Juana moría. Y bueno, ¿cómo pudo saber en la vieja Polonia una mujer aldeana de campo que su hija podía morir si tenía 21 años? Había sido mamá por tercera vez. Era una mujer vital, sana. Bueno, lo supo. Y la carta se cruzó en el mar. Llega la carta a Mariano cuando ya Juana estaba muerta y cuando la carta de Mariano ya había sido enviado, más o menos en la misma fecha. ¿Qué es eso? Es una percepción extrasensorial. En el caso de ella fue un sueño. Y fue un sueño premonitorio. Premonitorio. Premonición es cuando percibimos algo que va a suceder más adelante en el tiempo, Rosita. Premonición se llama. Si sucede en sueño se llama premonición. Si sucede en vigilia se llama precognición. Pero es un mismo fenómeno. Va a suceder más adelante en el tiempo. Pero supongamos que mi bisabuela hubiese sentido eso en el momento en que Juana moría. No lo sabemos. Si lo soñó antes es precognición. Si fue en vigilia, si fue un sueño fue premonición. Si lo sentimos en el momento en que está sucediendo, se llama clarividencia. Y es un sueño clarividente, perdón, o una percepción clarividente. Todavía se sigue la vieja nominación que se conoce en el campo desde siempre. La clarividencia entonces es percibir algo que está sucediendo ahora. Y hay veces en que un fenómeno muy conocido es ante la muerte. A la hora en que alguien muere, por ejemplo, el perro comenzó a aullar. Y alguien se dio cuenta de que la abuela que estaba internada en un hospital a 80 kilómetros de distancia y el perro no, obviamente, no tenía cómo percibir eso. Cuando el perro empezó a aullar, supimos que la abuela había fallecido, por ejemplo. Lo perciben los niños pequeñitos, lo perciben cualquier persona, los animales. Y aunque sea raro, también el mundo de la materia manifiesta esa percepción. Es raro esto, pero es un fenómeno muy común. Que el reloj de la casa se detenga a la hora en que el dueño de ese reloj falleció, aunque haya fallecido en otro continente. Tan extraño es este fenómeno. Entonces, ahí tenemos el segundo fenómeno. En el mismo momento, acontece un fenómeno a mucha distancia y otro fenómeno aquí. Eso se llama clarividencia por ahora. Clarividencia. Entonces, prepognición o precognición a lo que va a suceder en el futuro. Clarividencia, algo que está pasando ahora, pero no puedo percibirlo con los sentidos. Y el otro fenómeno es un nombre también conocido. Es la telepatía. ¿Qué sería la telepatía o cómo se define? Se define como la percepción no sensorial entre dos o más seres sintientes. Esto es que yo, cotidianamente, en la calle decimos transmisión de pensamiento. Yo te estaba por llamar y justo me llamaste. Transmisión de pensamiento. Y realmente se define así, como la, no sería una transmisión exactamente, pero sí la coexistencia de contenidos internos, emociones, pensamientos, entre otra persona y yo. O entre un animal y yo. O sea que el animal puede sentir que yo estoy, aunque esté disimulándolo, sentir que yo estoy en un profundo dolor. Porque acabo de recibir una mala noticia, pero estoy disimulándolo y nadie, no lo quiero contar a nadie. Y de pronto el perro lo siente. Hay una, percibe mi mente. O percibe, uno llega con una mala noticia y el perro, cuando uno llega, la madre de uno pregunta, ¿qué pasó? Porque el chuli, el perro, empezó a estar inquieto y desasosegado a las cinco de la tarde, pasó algo y uno trataba de disimular la mala noticia. O sea que el perro sí puede percibir, mientras yo estoy sintiendo algo, percibir lo que está pasando dentro de mí, entre dos seres queridos. Entre, es muy común, lo más común Rosita es entre madre e hijo, quizá porque hay un vínculo desde antes de la panza y porque instintivamente la madre vela por el hijo. Hay transmisión de pensamiento o coexistencia de contenidos internos entre dos o más seres sintientes. Y eso se le llama telepatía, telepatía. Rosita, ¿querés agregar algo para redondear esto de este tema? Me gustaría saber si realmente ocurre que alguna persona tenga, frecuentemente, o que sienta ese fenómeno extrasensorial. O sea que todo el tiempo sepa que algo está por pasar. Sí, es usual, hay test que miden la capacidad de percepción extrasensorial, hay test hasta caseros. Hay un test muy antiguo que es muy entretenido de hacer, si alguien tiene gana, se llama cartas Zener. Zener se escribe con Z y doble N de Noemi. Las cartas Zener, si se encuentran en un lugar serio, se cuenta cómo usarlas. Pero para que sea simple, se mide la percepción extrasensorial de una persona. Supongamos, esto es un experimento que se inició en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Una universidad. Por el doctor Rein, se escribe R-I-H-N-I-E. Rein, el doctor Rein fue de los pioneros en estudiar esto y fue, se carteaba con Carl Jung, de quien he hablado muchas veces. El experimento es muy sencillo, yo lo he hecho muchas veces. En lugares distantes hay un sujeto en un lugar con el experimentador que va tirando las cartas que están mezcladas al azar. Las cartas son símbolos, un círculo, un triángulo, supongamos, un símbolo, un triángulo, la cruz. Son cinco más, no importa, para hacerlo sencillo hago eso, son símbolos muy sencillos. En el otro salón hay otro experimentador con otro sujeto. El sujeto tiene que decir qué carta tiró la otra persona que está en el otro cuarto, quizás un desconocido. Cada vez que el que tira la carta lo hace, toca un timbre que suena en el cuarto donde está el otro sujeto. Y el sujeto tiene que poner en una planilla lo que salió fue una cruz, lo que salió fue una estrella, lo que salió fue un círculo, etc. Hay un número de aciertos destinado al azar. Pero ese número de aciertos puede ser mucho más alto. O sea que, si hay un rango de aciertos muy superior a lo que sería por azar, hay percepción no sensorial. Y la persona que está anotando en la planilla, entonces, tiene una percepción extrasensorial más alta que el promedio de las personas. Entonces, sí hay personas que espontáneamente tienen más desarrollado esto. Y acá tengo que decir dos cosas. Una, si uno tiene esto, no necesariamente va a ser más feliz. Porque puede ser que se entere de cosas que sería mejor no enterarse. Claro. Entonces, sería como tener hiperdesarrollado el oído. Y sí, es lindo. Pero para los que tenemos un oído sensible, ir a un lugar ruidoso es un infierno. Entonces, cuando alguien me ha dicho, yo quiero hacer un curso, quiero tomar ayahuasca porque te abre los sentidos. Sí, contame después cómo los cerrás. Porque después hay que ver qué haces con todo lo que vos percibís. No es feliz. Y si hay ejercicios para desarrollar la percepción extrasensorial, mi consejo es no los hagan. No los hagan. Porque es como tener un agujero en el techo. Sí, vas a poder ver las estrellas de noche, pero si llueve y cae granizo, después te quiero ver. Y si hay sustancias para tomar porque vas a abrir los sentidos, no las tomes. Es lo más seguro que podés hacer. Ese es mi consejo. No las tomen. Nunca. Jamás. Y la segunda cosa que quiero decir al respecto, y sé que algunos me van a odiar, pero estoy ya acostumbrada, pero lo tengo que decir, es mi deber. Hay veces en que uno está tan desasosegado por saber si a uno le están metiendo los cuernos o no, si viene el amor de su vida o no. Todo lo que nos produce incertidumbre nos lleva a personas que nos lean el futuro o el presente. Entonces existen desde siempre lo que se llaman las mancias. Mancias significa adivinación. Hay mancias de todo tipo. De todo tipo. Una de las mancias es la cartomancia, por ejemplo. Entonces uno va a hacerse leer las cartas o la borra de café o las manos, la quiromancia, etcétera, etcétera. En todas las culturas han existido y hay personas que sí saben leer muy bien todo eso. Pero, cuidado. Primero, hay una cantidad de chantas innumerables. Yo he pasado por todas las manos posibles al respecto. Gente que me ha leído la mano, la borra del café, las intuiciones de más variado tipo. No hablo aquí de astrología porque eso es otra cosa, no es una mancia, pero no importa. Ahora simplemente lo menciono. Vamos a mencionar algo muy común que es la lectura de cartas. La lectura de cartas, podemos estar ante alguien que es muy serio y muy servicial al respecto. Supongamos que tenga inclusive una lectura simbólica de las cartas y además una gran intuición. Yo tengo mi mazo de cartas, las sé leer y he cometido el error de leérselas a mis pacientes, de tirarle las cartas a mis pacientes hace muchos años atrás. ¿Por qué el error? Porque después comprendí esto. Cuando uno es consultante y yo lo he sido a rabiare para poder encontrar a alguien que sí me dijera la aposta, como decimos en argentino, la verdad a través de las cartas. Cuando alguien tira las cartas puede percibir, además del símbolo de las cartas y vale para cualquier mancia, puede tener la percepción extrasensorial abierta el que está leyendo las cartas. Pero ¿cuál de todas estas es? Supongamos que fuera la clarividencia y nos puede decir, mira, yo veo que va a aparecer un hombre morocho que tiene buenas intenciones, etc. Puede que esté leyendo el simbolismo de la carta, han salido los enamorados, algo que indica, etc. Y puede estar leyendo el futuro, con lo cual sería clarividencia. Pero si se está leyendo telepatía, o sea, está leyendo el deseo o el temor que el consultante tiene, es bien diferente. A mí me han leído las cartas en tantas épocas distintas en que yo estaba enamorada de una persona o de otra, porque yo me enamoro, soy una enamorada serial, serial de largo tiempo de una única persona, una monógama serial muy enamorada, y me ha ido muy mal con este sistema. Entretanto, confiar para tomar decisiones en lecturas de cartas. Inclusive hechas por amigas muy queridas. Entonces, lo que, particularmente una de ellas, que era muy mayor, mucho más mayor que yo, y que me quería muchísimo, y que, claro, lo que leí eran mis temores y mis anhelos. Y gente desconocida que me decía, este hombre te quiere bien y tendrás hijos con él, lo cual no era muy buena noticia para mí, pero bueno, tendrás hijos con él, etc. Cuando hay telepatía en una consulta a través de mancias, el que está tirando las cartas, leyendo la borra de café, o la energía, o la vida, lo que fuera, está percibiendo contenidos internos del consultante. Esto es, deseos y temores. Entonces, estoy viendo que hay una mujer rubia que te envidia. Muchos curadores dicen esto. Entonces, claro, todos tenemos el temor de que nos envidien. Y todos tenemos, estamos rodeados de gente rubia, morocha. O sea, hay una morocha que te envidia, bajita, alta. Todos tenemos, ah, debe ser la fulana, ah, debe ser mi hermana, ah, debe ser el novio de mi hermana. Entonces, cuidado con las mancias para los que las practican y para los que las solicitan, porque podemos orientar muy mal a una persona y podemos ser muy mal orientados. Yo he visto gente muy mal aconsejada, gente que ha dejado pareja, gente que ha dejado de verse con los padres, porque la bruja de turno dice que, o la quiromante de turno dice que, la sana dola, la chamana. Cuidado con todo eso, porque puede ayudarnos a confundir. Y podemos, por eso yo pido disculpas a aquellos pacientes que escuchen esta columna y que yo les haya tirado las cartas. Porque si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo, dicen los evangelios. La verdad es que uno no sabe si lo que está leyendo es la realidad o el deseo de la persona o el temor de la persona. A la medianoche, por radio, hay muchos que llaman a alguien por teléfono y enseguida ya por el teléfono, por la llamada telefónica, y no sé, le mandan a qué hora naciste, qué día naciste. Y ya con eso, ¿saben qué? Tenés dolor de piernas, vos tenés problemas económicos. Sí, sí, llamán, yo tengo problemas. Algo te está preocupando. Sí, sí, es cierto, me estás preocupando. Sí, tenés pena de amores. Sí, ¿cómo sabe? En tu casa, tu casa está perturbada. Hay un objeto que te regaló una persona en un viaje, bajita, morocha. Tenés que tirar ese objeto lejos. Esa persona no te quiere bien. ¡Ah! Mi cuñada, Dios mío, no me quiere bien mi cuñada. Ya me parecía, porque la otra vez cuando fui, etc. Bueno, en base a esto que yo estoy diciendo, primero, supongamos que no fueron chantas. Que los de la noche sí lo son, ¿eh? Los de la radio de la noche sí lo son. Alguien que nos quiere bien, alguien que trata de ganarse la vida, alguien que lee y trata de hacerlo bien honestamente. Cuidado, porque aún así puede estar leyendo la telepatía, estar leyendo en base a la telepatía y no en base a los hechos tal como son. Así que, bueno, esto hacía falta decirlo. Sé que me van a odiar un montón, pero es necesario, es necesario. Porque la verdad es que si yo hubiera no confiado en consejos que me dieron, personas en las que confié, me hubiera ido antes de relaciones que fueron muy peligrosas para mí. Y las cosas que me dijeron eran las que yo temía y las que yo deseaba. Leyeron con buena voluntad los contenidos internos de mi corazón, no los hechos. Porque si no me hubieran dicho, salí corriendo de ese vínculo, Virginia. Virginia, tengo el presentimiento de que vamos a tener que terminar. Vamos a tener que terminar, pero sí, perdón. Se me hace largo el speech. Gracias, Rosita. Gracias, Ángela, por la pregunta. Gracias a todo el equipo. Y gracias a quienes nos escuchan y mandan preguntas. Así que después busquen el teléfono de la radio y pueden seguir mandando preguntas o por las redes sociales, ¿sí? Gracias, Virginia. Hasta la próxima, Rosita, te quiero. Igualmente. Cariños a todo el equipo. Un beso grande. Acordate que el programa por unos días no sale al aire. Oh, sí, sí. La próxima semana no estaremos. La semana siguiente al 28 de enero. Así que, bueno, sí estaremos en la siguiente. Bien. Un beso muy grande. Un besito para vos también. Muchos cariños. Hasta la próxima. Que tengas buenas jornadas. Virginia Gawel, entonces, con nosotros, como lo hace todas las semanas, hoy hablando acerca de qué es un presentimiento. Y para aquel que quiera postular algún tema, lo podrá hacer a nuestro WhatsApp, que es el... más 54 92323 526497.